Vive la gala de la excelencia de Iberoamérica. Una noche mágica de alfombra roja. Y al ritmo de los artistas invitados. La premiación de los actores y producciones más destacadas. Vive la emoción del premio de honor en una noche de mucho talento para el mundo. Premios Platino Xcaret 2024 En vivo desde la Riviera Maya, México Sábado 20 de abril, 6 de la tarde Solo por la pantalla de Canal 12